¡Suscríbete al canal! 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 Multiplicador el pedo Y acá aparece algo Muy WTF Pero bueno, ahora entendemos por qué Mira quién está ahí El tirano salió Está muerto ¿Quién lo mató? ¿No? ¿Cómo carajo yo oí? ¿Quién carajo lo mató? Fumadísimo Y como el gordo no lo deja pasar Y de por ahí entra te voy a dar toda la vuelta O sea, te parías, María Clara Garra de la tetán Ahí va Igual esto es un poco el pedo Porque si me come Me cómeme una El que me va a matar El que es Pinar ahora Pero bueno, aquí D Aquí D, ¿no? ¡No está muerto! ¡Estaba volviendo nomás el hijo de puta! Esa vamos a ir a la barra Almacén Hoppercat Ahí está Claro, yo me capé en esta lancha Con Gale y Rick Con Gale y Rick Sin el otro Kirk Y escapé dos veces con el helicóptero Con el... Con todo Pero una Lo atapé yo Al doctor Kirk Y la otra No me acuerdo, boludo Qué carajo, no me acuerdo, boludo Bueno, ahí que ver, ¿no? O sea, lo pueden ver tranquilamente En el capítulo anterior A este Y después de este capítulo Viene un capítulo más con Algunas alternativas ¿Qué hace elegir? Ja, ja, ja Lo empiezo a extrañar Adivinen qué son, obviamente Las balitas Una clavija que no XD Vamos a mezclar por el pedo En el momento Ahí está Ahí está, listo No, así me deja agarrar las ganadas Otras más ganadas Y podemos agarrar el cosa Pero no vamos a agarrarlo No vamos a abrirlo Tenemos siete clavijas, boludo Ahí está, podemos abrirla A ver Sí ¿Qué tenemos? Bueno, podemos poner un Resurrección No, no tengo El sedante El pedo Vamos a tener esto Un mar curativo Y listo Equipamos Lanzaganadas Seis balas No te cagas de hambre No necesitamos más Pero no te cagas de hambre Canal Ok Ahí está el baby Que no puede hacer esto Porque no le da los pedacitos Nada Y con el peso que va Es imposible que pueda hacer eso Pero bueno Como nada El hijo de puta Es la solipiada, boludo Nada Igual es rápido Que un A ver la moquita A ver la moquita A ver la moquita Hija de puta Que me abeas la boca Gorda tetona Me cago matando, boludo No me jodas Me cago matando Ahí está A la mierda Tira en el tanque Yo estaba afuera Esperá que entre Loco de mierda Ni mira los bolsos de pie Como vilo Que es la pija No terminamos nada Va, va Y sigue vivo El hijo de puta Boludo Ya pongo yo Uy Bueno No me voy a quitar el joystick Porque se me dice el chufo Así que vamos a ver Cinemática Y vamos a Después lo cierro Y la breve vuelta Y la corto Venme el pirulín Ahí está Lo activa No tira justo En la boquita A la mierda Volveme el pedazo Pobre Gale Al final Sacrificarse por Por el gobierno Fue el pedo Ay Dios mío Bueno, a ver Ahí volvemos Ahí está Lo que no me detalla Guau Que loco Final Che Me parece raro Lo que es final Tengo que verlo Bien detenidamente Pero según lo que vi Era Elegí El camino De De Rick El cual Le pega A Gale Se lo lleva Y vamos Al ¿Cómo se llama esto? Y se lo lleva Y vamos Al Al Barco Que lo que pasa acá ¿No básicamente? ¿No? Un poquito Después tenemos El final Lo mismo El de Rick Que se lo secuestra Y yo voy a buscar Al Dr. Kirk Y estábamos todos juntos Después está este Que hemos recién Y después está el que yo hice También Que es ir con Gale Pero Desbloqueé Todas las demás cosas Antes de ir Hasta ese lugar Hasta donde estaba Al Dr. Kirk Creo Según recuerdo O miento No me acuerdo Pero bueno Cuestión Gale no había muerto Es lo raro O sea Escapamos dos veces Por el helicóptero Y una por la nave Es raro Es raro Y en las que acabamos Por la nave Por el barquito Fue Tomando la decisión De Rick Pues digo Es muy raro esto Demasiado raro Pero bueno Había un bug O algo No sé No, no No entiendas Usted Dígame Que piensan En los comentarios Dígame Que piensan En los comentarios Igual En el capítulo Anterior En la esquina Es que le he hecho Acá Esta tajera Con el capítulo Anterior Ahí pueden ver En los tiempos Los tres finales Y pueden ver Los tres finales Para que vean Bien Lo raro Y después Este es el cuarto Pero bueno Vamos con los mensajes Tengo un mail El final El final De la operación Doctor Kirk Doctor Kirk Doctor Kirk Doctor Kirk Establess Recapture Que está Que está Negociando Los experimentos Con el Militar High El final Es bueno Que carajo O sea Bueno Que carajo Bueno Que no 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 Con el Gobierno Como Whataf Boludo Alive Regina Alive Pabeta Pabeta Tom Debería de vivir Tom Tom Debería de vivir Debería de vivir Tom Estado Inútil No más inútil Vivir Cooper Nos complicó Todo Lo Que no Tío Para Opa Estado Recavó El Departamento Militario Analizando sus contenidos Misión Complete Y lean esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Fácil Continuación es cero Está bien Perfecto Tiempo Dos horas Dentro de las cinco horas Perfecto Partidas guardadas Cero Muy bien Finales Dos de tres Nos falta el otro Final Final Elegir el de Rick Buscar al Dr. Kirk Se lo decimos Pero No 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 Excelente Tu rendimiento Fue notable Ahora tengo Una misión Especial para ti Aunque los restos De Los retos De esta misión Sean extremos Confío en tu habilidad Buena suerte Que se wipe out Modo de la misión Wipe out Bien Y también De los que montesco Nuevo Ahí estaban Los accidentes Nada muy bien Es muy bueno Misión especial Objetivo Eliminar a todas Las criaturas Usa estos datos Para jugar Este modo Nuevo modo Y Conseguido Un nuevo Estudio Un nuevo atuendo Usa estos En tu próxima misión Otros datos Perfecto Tenemos todos Todos los Viajes Y todos los El minijuego Tenemos que pasarnos El minijuego Les explico un poquito Cómo va a quedar Son El capítulo Este De los Los caminos Alternos El capítulo De A mirar Puedo elegir Bueno No El capítulo Extra Que desbloqueamos Algo Cuando ganamos El modo Sacamos De finales Ganamos Por tercero De ese juego Y El capítulo Siguiente Que es El modo Antiguo Con el Modo Que ya te digo Ahora La misión Operación Suicida Esos son Los videos Que faltan De esta serie Y terminamos Completo Este jueguito Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscribanse Comenten Síganme en todas Las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden Darle click En la campanita Se notifica Cada vez que subo un video Si no les sigues A notificar Subo video Todos los días A las 9pm O a la Argentina Y hago directos Lunes, Mércoles y Viernes A las 5pm O a la Argentina En Twitch Y en Youtube En la esquina superior Le hecha el video O sea, acá Está tarjeta Con el capítulo Anterior Y el capítulo Siguiente De Dino Crisis Abajo En la descripción Está la lista Reproducción Con todos los capítulos De otra serie Tengo código De creador En Epic Games Si compran un juego En Epic Con un skin Baile, pase, batalla Lo que sea En Fortnite Rocker League O cualquier juego En Epic Games Si se puede utilizar Código Creador Puedo utilizar el mío Que es MartinQ Y todo junto Y con mayúsculas Si no saben Cómo se escribe Abajo en la descripción Se aparecerá También hay dos Bueno, si compran Con el código Creador Manave Fotocaptura Lo que compran Y cruzaron el código Para ponerlo Al final del video Y agradecerles Ahora sí También hay dos formas Más de apoyar al canal Una es el miembro del canal Al lado del botón Suscribirse Trato de unirse Con todos los niveles Y todos sus beneficios Y la otra Con el botón Gracias Es un comentario De ordenación Y el botón Tiene forma de corazón Vos hermanás uno Y yo le haré me gusta Le haré corazón Lo responderé Lo fijaré en los comentarios Y lo ponéis en el siguiente capítulo De esta serie Así que nada gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense Y bye Chao Chau Chau